Dices que ya no me voy Dices que ya no me quieres En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de un guisachito Y sos unido a un conejo Hiciste jugar conmigo Y te puse la parejo En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Tendrás que influencers Bueno, ya como se supestam Besó una vez Paisá Me height Yarno Tendrás que cameraman Cualquier